Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos a SusiQ 2020. Les mando un beso, un abrazo muy fuerte. Gracias por verme, por seguirme, por acompañarme. Lo aprecio muchísimo. Pues bien, el día de hoy vamos a platicar. Ustedes ya vieron el título. Por favor, damas y caballeros, no romanticemos el sexo. Nada que ver. Pero bueno, antes de iniciar, por favor denle like, suscríbanse, compartan si les gusta. Eso nos ayuda mucho a los creadores de contenido. Y yo en lo personal lo aprecio muchísimo. Estoy muy contenta. De verdad he conocido mucha gente. Me ha contactado muchísimas personas. Y me escriben, bueno, ¿qué les digo? Y por eso mi inquietud ante este tema. Por todo lo que me escriben, por todo lo que me dicen, todos los correos que recibo. Y más los caballeros. Los caballeros, pues muchos, no uno ni dos. Ni diez, ni veinte. Más de esos. Me escriben. Y me dicen que me aman. Que se casan conmigo. Que soy el amor de su vida. Etcétera. Muchas, muchas otras cosas más. Y no, 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 no puede ser así. Romantizamos la cuestión del delicioso. Los hombres, obviamente, por su nivel mucho, mucho, mucho más alto de testosterona que las mujeres. La testosterona es la hormona del deseo. Tienden a confundir la atracción, el deseo, la excitación con amor. Y no, caballeros, temo decirles que no. No es amor. Tener una relación sexual, lo he dicho en muchos videos, lo he hecho en otros, en YouTube, en TikTok, en Instagram. Tener una relación sexual no significa que es amor. El amor es un compromiso. El amor toma tiempo. El amor se construye. Y en la actualidad, ya mucha gente no quiere compromiso. Porque tener un compromiso implica muchas, muchas cosas que no son muy fáciles que digamos. Y mucha gente, pues, prefiere no meterse en esas cuestiones. También quería comentar que tengo yo, me puse a pensar, analizar, estuve investigando, leyendo, checando. La forma más, el ejemplo más claro que puedo yo aportar en este asunto. El contenido para adultos, por supuesto. Entonces, pues, ahí estamos viendo el acto del coito repetidamente. Muchos lo sabemos. Yo creo que todos, en algún momento, por curiosidad, por morbo, hemos consumido estos contenidos. Y desafortunadamente, pues, la juventud se está educando a través de estos contenidos. Y díganme ustedes si en estos contenidos ven ustedes amor. Hay amor en las plataformas para adultos, ven en esos contenidos amor. No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Hacer el delicioso no significa amor. El amor es un sentimiento mucho más puro que va mucho más allá. Y lo vuelvo a repetir. Se construye con el tiempo. No nace de la nada. Y no, chicos, por favor, no me escriban y no me digan que me aman porque no es así. Hay atracción, a lo mejor hay deseo, pero no. No es amor. Ojo con esa. Les encargo mucho. Por favor, reflexionen al respecto. Chequen el dato. Y no nos dejemos llevar. Y no confundamos el deseo con el amor. Nada que ver. Absolutamente nada que ver. Y los hombres que me doy cuenta trabajando en esto, pues que son muy fáciles de engancharse. Nada más con que les guste la persona. Ya, eso es todo. Son sumamente visuales los hombres. Con el atractivo visual y que la persona sea de mi estilo, así que le guste de estas cuestiones de sexualidad. Pues ya dicen, es el amor de mi vida. Chicos, así no son las cosas. Triste realidad. Gracias, me siento halagada en cierta forma. Qué lindos, de verdad, qué bonito. Pero no es el asunto así. Y gracias por decirme que me aman, chicos, pero no, no, no me aman. A lo mejor les gustó, no sé, alguna cuestión por ahí de su testosterona, que anda muy elevada. Abusados con eso, les encargo mucho. El amor implica muchas otras cosas más. Aparte, que tienen, no lo deben de olvidar nunca, el amor tiene que ser mutuo. A lo mejor todos los que me escriben me aman, pero yo no los amo. ¿Cómo? ¿Cómo voy a amar a alguien que no conozco? Nada más a través de una foto. El amor tiene que ser mutuo, recíproco. Así es que, señores, no es amor. Se los dejo de tarea, por favor, chequen el dato. Reflexionen al respecto. Escríbanme, me encanta. Los leo a todos. Y por eso, por eso estoy haciendo este video. Gracias por verme, gracias por escucharme. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Que tengan una excelente semana. Nos vemos aquí en el próximo Sousi Q. Bye. 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 Bye.